Hola como están, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video Como viste en el tutorial del video, voy a intentar imitar a los emoticones, a los emojis, a las caritas de whatsapp Y como serían en la vida real Entonces bueno, si te quieres rir un rato y así, pues sigue viendo el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!